Hola, hoy voy a preparar una rica salsa de tomate y chile de árbol. Los ingredientes que voy a ocupar son 22 chiles de árbol, 12 tomatillos, un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo. En el sartén que ya tengo caliente, le agrego un poquito aceite. Pongo la cebolla y el ajo para que se vaya enfriendo. Le muevo un poquito. Ya que se frío el ajo y la cebolla, le agrego los chiles de árbol para que se frían también. Le muevo para que no se vayan a quemar los chiles y no quede amargosa la salsa. Ya que se frío la cebolla, el ajo y los chiles, los retiro del sábado y los pongo en un plato. Ya que saque el chile, el ajo y la cebolla, agrego ahora en el mismo sartén el tomate que ya tenga picado. Ya que se frío un poquito el tomatillo, le agrego el ajo, el chile y la cebolla. Lo revuelvo para que se mezcle bien el chile y el tomate, la cebolla y el ajo. Le agrego un cuarto de cucharada de consomé en polvo de pollo. Y le agrego un poquito de sal. Lo revuelvo para que se mezcle bien. Le agrego medio vaso de agua. Espero que se cocine por unos 10 minutos. Lo tapo. Ya que hirvió por 10 minutos, lo apago para que se enfríe para llevarlo a licuar. Ya que se enfrío un poco, lo pongo en el vaso de la licuadora para llevarlo a licuar. Ya que está licuado, lo pongo en un tazón y ya está listo. Espero y les guste. Gracias. 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 Gracias.